¡Detrás del arcoíris! ¡Ay, cómo pudo pasar eso! ¿Pasar qué, Sue? Me compré unos tenis blancos nuevos y los usé en la escuela hoy. Pero ni siquiera están sucios. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no se ensuciaron, pero al menos la mitad de los otros estudiantes tienen los mismos. Bueno, al menos está hasta la moda. Sí, pero quiero tener zapatos únicos. Pues... Solo hay algo que podemos hacer. Pintarlos de... Amarillo o naranja. Ah, el naranja es demasiado, pero es una idea interesante. Bueno, tengo muchos marcadores. Encontraremos el color correcto. No, no usaremos los marcadores ahora, pero tengo una idea diferente. ¿Me ayudas? Claro, fue mi idea después de todo. Si no, seguirías triste. Es verdad. Entonces vamos a trabajar. ¡Soy un diseñador! ¡Un creador! Hola, chicos. Hoy Sammy me dio una gran idea de convertir mis tenis blancos en algo increíble y súper especial. Ciertamente. Como diseñador veo las cosas de manera diferente. ¿Cuándo te pusiste la bufanda? Pues ahora. Todos los diseñadores famosos usan bufanda. Si tú lo dices. Aquí están nuestros tenis blancos hasta ahora. Primero tenemos que deshacernos de los cordones. No nos llevará mucho tiempo. No te preocupes. No, Sammy. Los necesitaremos más tarde. Es cierto. Cortar los cordones es algo burdo y sin estilo. Así que simplemente los desatamos. Eso es todo. Con mucho cuidado. No tenemos que rasgarlos o cortarlos. Solo sacarlos de los agujeros. Dejamos el cordón a un lado y seguimos con el segundo tenis. ¿Dónde está? Toma. Ya lo desaté yo. Gracias, Sammy. A veces no necesitas palabras para entenderme. Ahora quitamos las plantillas. Los tenis están casi desnudos. Empezaremos a adornarlos. Trajiste las tijeras en el momento justo. Dámelas. ¿Vamos a cortar los tenis en lugar de los cordones? Claro que no. No te preocupes. Solo tenemos que cortar la cinta adhesiva. Así que primero cubrimos el logo así. En realidad era un gran logo. ¿Qué tiene de malo? Nada. Solo lo estamos protegiendo de la pintura porque se ve muy bien tal como está. Es increíble que la creadora de este legendario logo era una estudiante llamada Caroline Davidson. En el año de 1971, el pago por su trabajo fue solo de 35 dólares. Qué interesante dato, Sam. Y mientras tanto, yo pegué la cinta no a lo largo del contorno, sino sobre el logo. Y ahora cubrimos la suela y la lengüeta. La suela se ve mejor blanca. Por cierto, Sammy, ¿sabes por qué la suela de todos los tenis y zapatos deportivos son blancas? ¿Para no desperdiciar el dinero en pintura? No. Los tenis y zapatos para correr son ropa deportiva. Originalmente se crearon para entrenar en un gimnasio. Y ahora los tenis se usan no solo para los deportes. Pero, ¿por qué la suela blanca es tan importante para el gimnasio? Bueno, la tradición se mantuvo y la suela blanca no deja marcas en el suelo. Si son para el interior, lo entiendo. Pero si la gente usa tenis en la vida diaria, ¿qué tal ropa no deportiva en los deportes? Ya no me imagino un partido de fútbol con trajes y corbatas. O jugadores de baloncesto con zapatos negros de piel. Y no me perdería un partido de tenis con tacones altos. Es una buena idea para un video de comedia, Sammy. Pero te dejaste llevar. Así que, por favor, cuidado con el segundo. Voy a cubrir el mío con cinta. Lo cubrí todo. Pero, ¿cómo te las arreglaste para hacerlo también? Vamos a arreglar el tuyo un poco también. Nunca me imaginé que una navaja fuera tan útil para pintar los tenis. No podemos prescindir de ella. Primero cortamos la cinta extra en la suela. Tengan cuidado. ¡Wow! ¡Qué precisión! Un poco más. Y ahora... ¡Hora de arreglar nuestro logo! ¡Felm Knight pagó 35 dólares por ese mismo logo! ¡Porque no recordé usar la navaja! Y ahora comenzamos a pintar. Primero aplicamos el spray de preparación. Es la base de la pintura. Pero no es pintura en realidad. ¡Aquí vamos! ¡Eso es tú! ¡Haremos tenis súper únicos para ti! ¡Todos estarán súper celosos! ¡Y uno ya quedó! Después de aplicar el spray de preparación, estamos listos para seguir adelante. Ahora, Sam, tenemos que llenar este enorme contenedor con agua. Ay, nunca pensé que los diseñadores trabajarán tanto físicamente. ¿Por qué no deberían? ¿Realmente crees que los diseñadores no levantan nada más pesado que una bufanda? Y también bolsas con dinero por su ropa exitosa. Bueno, entrenemos con el contenedor por ahora. ¡Vamos juntos! Chicos, no olviden darnos like si les gusta este video. ¡Sú, espérame! Ay, Sammy, no podría hacer esto sin ti. Eso no es nada. Solo un entrenamiento no planeado. Así que ahora necesitamos guantes y nuestras latas con pintura. No se olviden de proteger su cara. ¡Soy un verdadero grafiter! ¡Ah, sí! ¡A sacudir el bote! ¡Héganlo ustedes también! ¡Y ahora soy un barman! ¡Decídete ya! ¡Ay, ya lo decidí! ¡Soy un diseñador! ¡No puedo esperar a ver cómo quedará el final! ¡Entonces aquí vamos! ¡Uf, supongo que es suficiente! ¡Igual que una pintura en el agua! ¡Sí, lo llamo arte abstracto! ¡Es mi tipo de arte favorito! ¡Sumergámonos! ¡Sí! Movemos la pintura con cuidado alrededor del tenis. Así. Y ahora lo sacamos. ¡Claramente hermoso y único, pero no muy limpio! La parte principal viene después. Por ahora, dejémoslo secar. Y mientras tanto, sumergimos el otro tenis en la pintura. Quitamos la pintura alrededor del tenis, como hicimos la última vez. ¡Maravilloso! Y el resultado final será aún mejor. Y ahora vamos a trabajar un poco más en el diseño de nuestros tenis. Primero quitamos la cinta de la suela. ¡Voilá! ¡Wow! ¡Ahora se ve más bonito! ¡Por supuesto, señor diseñador! Solo un poco más. Y ahora para el look perfecto, necesitaremos la navaja de nuevo. Cortamos la cinta adhesiva en la parte superior. Y la quitamos. Con mucho cuidado. ¡Listo! ¡Es como pelar frutas! Ahora quitamos la cinta de la parte superior. Y de la parte de atrás. Así. Y este pequeño trozo. Sammy, ¿puedes hacer lo mismo con el logo? ¡Claro! ¡Listo! ¡Ya! ¡Impresionante! Entonces, ¿alguna duda más? Definitivamente no. Esta será la cumbre de mi trabajo como diseñador. Al menos por ahora. Y volvemos a nuestros cordones. A insertarlos. Solo tenemos que repetirlo con el otro tenis. ¡Ay, vamos a hacerlo rápido! ¡Ya quiero ver cómo queda! Si estás tan impaciente, necesitaremos algo de magia. Y aquí vienen los cordones. Así que chicos, el gran diseñador Sammy y yo estamos listos para mostrarles nuestros tenis. ¡Mírenlos! Acabamos de convertirnos en los representantes de una profesión absolutamente nueva. ¿Qué profesión? Tenis artista pintores. Salvador Dalí estaría celoso. ¡No solo Dalí! Incluso el fundador de Nike, Phil Knight, nos envidiaría. Pero no le vendería estos tenis por 35 dólares. Lo que se hace con tus propias manos no tiene precio. Bien, Sue. Tienes que mostrarnos cómo se ven en tus pies. Damas y caballeros, con ustedes los tenis de la última colección del diseñador Sam. Y bien, Sammy, ¿qué te parecen? Absolutamente increíbles. Nadie tendrá unos tenis como esos. Bueno, en realidad estaría feliz si alguien hiciera tenis como estos. Después de todo, son tan geniales. Chicos, aprecien el trabajo realizado y el genio que los creó. ¡Ey, Sammy! De verdad sabes cómo anunciarte a ti mismo y a tu producto. No se puede evitar. Así es nuestro mercado. Sí, chicos. Presionen me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. El diseñador Sam los verá más tarde. Voy a diseñar un traje que combine con estos tenis. Ya tengo una idea. Así se hace, Sam. Estoy esperando los nuevos trajes de moda. Y gracias por vernos, chicos. También pueden hacer un par de tenis de colores con unos blancos. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!